Las obras de mantenimiento de la unidad hospitalaria 12 de octubre hacen parte del plan de mejoramiento del área hospitalaria de Metrosalud. Hasta la fecha la empresa de desarrollo urbano EDU reportó un avance del 70% y espera que la intervención finalice en diciembre. Con estas mejoras vamos a propiciar espacios más seguros para los usuarios y para el personal de salud y el administrativo, con intervenciones estratégicas que nos van a ayudar a mitigar riesgos como desprendimiento de cubierta. Durante los trabajos se realizó resane y pintura de la fachada, cambio de puertas, pulida y brillada de piso, divisiones en vidrio templado en consultorio de procedimientos, adecuación de consultorios, cambio de luminarias, entre otros. Estos mejoramientos que se están haciendo era lo que se estaba esperando desde hacía mucho rato. La comunidad lo estaba solicitando a gritos. Para la intervención que beneficia a más de 22 mil personas, el distrito destinó 640 millones de pesos, además de la intervención en esta sede, en la comuna 6 también se van a mejorar los centros de salud Santander, Picachito y El Triunfo.